¡Vamos Cusco! Más que tu amor nunca olvides que yo fui de tu corazón Más que tu amor nunca olvides que yo fui de tu corazón Que te ofrecí todo mi amor sin pedirte nada cambió Que te ofrecí todo mi amor sin pedirte nada cambió Estrofaste mi corazón, mis ilusiones y mis sueños Estrofaste mi corazón, mis ilusiones y mis sueños Me voy de ti aunque duela vivir lejos de tu lado Me voy de ti aunque duela vivir lejos de tu lado José Benio, por esas noches al pie de la iglesia contemplando la luna Más que tu amor no me verás en el camino de tu vida A ti tu amor no me verás en el camino de tu vida Me voy para poder olvidar esta ilusión que lastima Me voy para poder olvidar esta ilusión que lastima Te arrancaré de mi vida aunque en el intento muera Te arrancaré de mi vida aunque en el intento muera No me verás por ti llorar mucho menos recordarte No me verás por ti llorar mucho menos recordarte Te arrancaré de mi vida aunque en el intento muera Te arrancaré de mi vida aunque en el intento muera Te arrancaré de mi vida aunque en el intento muera Te arrancaré de mi vida aunque en el intento muera